Comienza Los troyanos van rumbo a la victoria Los espartanos 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 van rumbo a la victoria Los dioses han intervenido Los espartanos van rumbo a la victoria Los espartanos van rumbo a la victoria Venganza ¡Prepárate para sentir la ira de los mios! 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 Abatidos consecutivos, racha de cofres denegada, sanguinario, exiliado, 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 ¡Suscríbete! ¡Faltan dos mil favores! ¡Suscríbete! ¡Faltan dos mil favores! ¡Faltan dos mil favores! ¡Falta un minuto! ¡La victoria traerá prosperidad a todos!